muy buenas a todos y sean bienvenidos a su canal anime donde hablaremos de noticias anime películas y figuras que serán lanzadas próximamente al mercado y no sé no más comenzamos en el sitio oficial para la adaptación al anime del manga escrito ilustrado por kagiji kumanomata maoho de oyasumi se reveló el segundo vídeo promocional del proyecto donde se revela que su estreno está programado para el 5 de octubre el manga inicia a publicarse en la revista weekly shonen sunday de la editorial shogakukan en mayo de 2016 la princesa cialis está intentando dormir bien por la noche hace mucho tiempo cuando las personas y los demonios que existían no había armonía total un rey demonio secuestró a una princesa humana y la encerró en su castillo despojados los súbditos de la princesa pensaban sin cesar en una solución hasta que el héroe surge para encabezar la misión de rescate de la princesa mientras espera su caballero de brillante armadura que debería ser una princesa encarcelada los osos de peluche con alas de murciélago no están mal pero su celda es muy aburrida entonces ella decidirá pasarla largas horas durmiendo si tan solo ella pudiera ponerse cómoda si tan solo no padeciera de insomnio en el twitter para la franquicia tsukita de animation se anunció que el estreno de la segunda temporada del proyecto ha sido programada para el 7 de octubre en japón la serie ha estado programada para estrenarse en el mes de julio después de haber sido retrasada dos veces desde su estreno original en el año 2019 y su nuevo retraso se debe a los efectos de la pandemia en la producción en la historia del anime los miembros de los grupos six gravity y porcelarium están viviendo en el mismo dormitorio hajimi mutsuki y haru ya joy los miembros más antiguos de six gravity son estudiantes de primer año de universidad cada episodio está protagonizado por uno de los miembros del grupo en el sitio oficial para el anime del videojuego de rol desarrollado por capcom dragons dogma se reveló el segundo vídeo promocional del proyecto la serie se estrenará en netflix a nivel global el próximo 17 de septiembre y tendrá siete episodios el juego original fue lanzado para es box 360 y playstation 3 en mayo de 2012 luego una versión extendida salió en abril de 2013 la historia se centra en el viaje de un hombre que busca venganza contra un dragón que le robó su corazón en su travesía este hombre es traído de vuelta a la vida como un renacido una aventura de acción sobre un hombre que enfrenta a los demonios que representan los siete pecados capitales de los humanos en el sitio oficial para el anime del manga escrito por rio uske takeuchi e ilustrado por hikaru miyoshi su kokuno moriarty se publicó el primer vídeo promocional del proyecto donde se revela que la serie se estrenará el 11 de octubre el manga se inició a publicar en la revista june best you de la editorial sueisha en agosto de 2016 el protagonista de la historia es james moriarty el famoso antagonista de la serie sherlock holmes de sir arthur con andoy en el manga es un huérfano que asume el nombre de william james moriarty cuando él y su hermano menor son adoptados en la familia moriarty cuando es adulto busca eliminar los males causados por el estricto sistema de clases de inglaterra se reportó que el manga escrito e ilustrado por echo mikawa boukiakou battery tendrá una adaptación al anime en formato de ova el cual será estrenado en el evento jump special anime festa el 11 de octubre el manga se inició a publicar en el sitio web shonen jump plus de la editorial sueisha en abril de 2018 la historia narra las aventuras de un equipo de jugadores de béisbol quienes después de haber jugado este deporte por varios años desde la primaria finalmente lo han dejado no obstante los engranajes del destino vuelven a reunirlos esta vez en la universidad y juntos volverán a revivir su pasión por este deporte se reportó que el evento semianual de la revista weekly shonen jump de la editorial sueisha conocido como el jump special anime festa se realizará de forma virtual el 11 de octubre a través del canal de youtube de la editorial entre las 13 y las 16 hora estándar japonesa es decir que en latinoamérica iniciaría a las 11 pm del 10 de octubre y será de forma gratuita en el cronograma vendrá una vista previa sobre la película de kimetsu no ya iba muhenre shahen la cual se estrenará el 16 de octubre también una vista sobre la segunda temporada de doctor stone el anime jujutsu kaisen y el loba basado en el manga bukiakubateri en el sitio oficial para el anime original en primera persona one room se publicó de forma oficial la primera imagen promocional para la tercera temporada del proyecto la cual ha fechado su estreno para el 5 de octubre la primera temporada de este proyecto se estrenó en japón en enero de 2017 y fue producida por los estudios typhoon graphic la segunda temporada se emitió en julio de 2018 y tuvo un cambio de estudio de animación esta vez fueron animados por los estudios 0g tú eres el protagonista un nuevo proyecto nacido de las manos de smural animation y que presenta nuevas historias que se desarrollan en tu habitación no no es esa clase de anime que estás pensando la historia narra la vida diaria de un joven y su relación con cinco chicas diferentes sin embargo yuihanasaka es una chica que ha perdurado en las tres temporadas de este proyecto original en el twitter del anime webtoon escrito por son haejo ilustrado por lee wansu no bliss se revelaron dos nuevas imágenes promocionales del proyecto el cual se estrenará el 5 de octubre a través de cruncher el webtoon se inició a publicar en diciembre de 2017 y finalizó en enero de 2019 la historia de fantasía sigue un poderoso vampiro noble que ha despertado en la civilización moderna 820 años después de su época las peligrosas aventuras con sus nuevos amigos le esperan mientras combaten una misteriosa organización y al mismo tiempo intenta descubrir su pasado y finalizamos con nuevas figuras la primera es escala basada en shinobu kocho de la franquicia kimetsu no ya iba para enero de 2021 tiene una altura de 190 milímetros y un precio de 15.180 yenes 146 dólares la siguiente figura es escala 1.7 basada en aya maruyama de la franquicia bungee dream para diciembre de 2020 tiene una altura de 220 milímetros y un precio de 14.300 yenes 137 dólares la siguiente figura es escala 1.7 basada en misha necron de la serie maoga queen of uteki gousha para junio de 2021 tiene una altura de 240 milímetros y un precio de 14.800 yenes 142 dólares y nuestra última figura es una figura nendoroid basada en el personaje okita soji alter de la franquicia fate grand order específicamente de fate koha eis para el mes de abril de 2021 tiene una altura de 100 milímetros y un precio de 5.500 yenes 53 dólares y bueno esto es todo por hoy no olviden dejar su like y suscripción es totalmente gratis muchísimas gracias por todo el apoyo aquí en el canal pues como ya dije en anteriores vídeos ya somos más de 200 suscriptores así que arigato gozaimasu y sayonara